Diga, bienvenido a la casa del Señor, le pongo que por favor se ponga sobre sus pies Y en esta mañana vamos a adorar y glorificarle, porque Él es grande, maravilloso, no hay nada, nada, nada que se compara a Él Él es un Dios fiel, Él es un Dios de milagros, Él es un Dios que hace lo posible a lo imposible Y por eso hoy le adoramos y glorificamos su nombre Hoy le reconocemos como Dios por todo lo que ha hecho por nosotros durante la semana, durante el día de hoy Cada bendición, cada cosa que nos ha dado, hoy le agradecemos juntos a nosotros, nuestros hermanos en esta casa Por quien Él es, aleluya, te bendecimos Dios, te damos gloria y honra porque tú te lo mereces Jesús Caminaré por el fuego Y por la oscuridad Caminaré por las aguas Y no me vencerán Y no me vencerán Caminaré por las pruebas Y el valle del temor Caminaré en la tormenta Y no me vencerán Y no me vencerán Dios es fiel Y Él puede Y es más grande Y es más grande Que el gigante que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios En el trono está Y en el trono Y en el trono Y en el trono Caminaré en las promesas Y en tu victoria andaré Yo caminaré Yo caminaré con tus fuerzas Y no me vencerán Y no me vencerán Y no me vencerán Y Dios es fiel Y Él puede Y es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Y por siempre Y por siempre Firme estaré Pues solo Dios Pues solo Dios En el trono está Dios es fiel Y Él puede Y es más grande Que el gigante Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios En el trono está Cuando sabe que Él está Sentado en el trono Caminaré por el fuego Y por la oscuridad Caminaré por las aguas Y no me vencerán Y no me vencerán Caminaré por las aguas Cocinaré por las aguas Santos y 2021 Y el baño del temor Caminaré por la tormenta Y no me vencerán Caminaré por las aguas Él puede y es más grande que diga que pueda enfrentar Y por si Él quiere, yo mínimo estaré Pues solo Dios, pues solo Dios Y en el trono está Dios Él puede y es más grande que diga que pueda enfrentar Por si Él quiere, yo mínimo estaré Pues solo Dios, en el trono está ¡Glorioso! ¡Victorioso! ¡Soberano Dios! En el trono está ¡Infinito! ¡Antícico! ¡Soberano Dios! En el trono está ¡Glorioso! ¡Victorioso! ¡Soberano Dios! En el trono está ¡Infinito! ¡Antícico! ¡Soberano Dios! Dios es mío Y es más grande Por siempre firme estaré Pues solo Dios en el trono está Dios es fiel Él puede, es más grande Que el gigante que pueda enfrentar Por siempre firme estaré Pues solo Dios en el trono está Él está sentado en el trono Él está, Él está, Él está Sentado, sentado Oh Dios es fiel Come on, come on, come on, come on, come on Aleluya Aleluya Amén, amén Pueden volver a sus asientos Vamos a seguir en adoración y alabanza a nuestro Padre Muchos piensan que los domingos simplemente son para venir a la iglesia a recibir una palabra Pero realmente es para adorar unos, ambos Adorar juntos Pueden volver a sus asientos Amén Amén Bienvenido de nuevo a la iglesia Emanuel Iglesia ayúdame a dar un aplauso a todos los que visitan por la primera vez Bienvenido a la iglesia Emanuel Ya eres familia Ya eres parte de esta gran familia Gracias por estar con nosotros esta mañana Hoy es un día también donde celebramos la graduación de varios jóvenes que graduaron del high school Y ahora va para la universidad Vamos a darle un aplauso a todos los que se graduaron este fin de semana Felicidades El libro de Esther capítulo 4 Esther capítulo 4 versículo 14 El libro de Esther capítulo 4 versículo 14 dice así Si ahora te quedas absolutamente callada De otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos Pero tú y la familia de tu padre perecerán Quien sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este Déjame leerlo de nuevo porque esto es una comida Si ahora te quedas absolutamente callada De otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos Pero tú y la familia de tus padres perecerán Quien sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este Te quiero dejar saber que cuando nosotros empezamos a adorar Dios se entrona en nuestras adoraciones Eso significa que ese trono que dice aquí Quien sabe si no has llegado al trono precisamente el trono está aquí Porque como estamos adorando Dios Ha movido su trono aquí en este lugar Y te quiero dejar saber que comienza el versículo diciendo Si ahora te quedas absolutamente callada De otra patria vendrán el alivio y la liberación para los judíos Te quiero dejar saber que hoy no es el día para quedarte callada Hoy no es el día para quedarte quieto Hoy no es la mañana para quedarte como nada Hoy es un día donde tú tienes la oportunidad Para tener un encuentro divino y especial y sobrenatural Con el Dios viviente ¿Cuánto lo creen? Es el león de Judá que está en este lugar Y que te quiere tocar y que te quiere llenar Y te quiere reemplazar y te quiere dar una bendición Que solamente puede venir de su mano Dice, quien sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este Hoy es tu momento Yo creo firmemente que este puede ser el momento donde todo puede cambiar en tu vida Son este momento Vamos a seguir en adoración Pero yo quiero dejarles saber que hoy es el momento No espere otro culto No espere otro grupo O otra canción Hoy es el momento donde todo puede cambiar Vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana Padre te adoramos Reconocemos que no hay nadie como tú Sabemos que tu presencia puede cambiar todo Llegamos a este momento Señor yo sé que tú alineaste el tiempo Del cronos y el cielo y la tierra para tener este encuentro Padre ayúdanos Ayúdanos ver que tu presencia está aquí moviéndose Rompiendo cadenas Restaurando matrimonios y familias Padre estamos aquí simplemente para tener un encuentro contigo Y nada más Entonces Padre haz lo que tú quieras Te damos acceso y licencia para que te mueva Para que empiece a hacer cosas que solamente tú lo puedes hacer Llegamos a este momento para tenerlo contigo So Padre aquí estamos con nuestras manos levantadas Con nuestras voces levantadas Con nuestros corazones llenas de expectativa Llénanos en este lugar Llénanos en este momento Úsanos en este momento Entregamos todo lo que somos aquí en este altar Estamos ante tu trono Ante tu trono de gloria para tener un encuentro Padre Muévete, muévete, llénanos en el nombre poderoso de Jesús Y la iglesia de Manuel grita Amén De aquí es ir De aquí es ir You're alive inside of me The King is here The King is here Love will never, ever leave The King is here Yeah The King is here The King is here In this place The King is here The King is here You're alive inside of me The King is here The King is here The King is here The King is here Love will never, ever leave We worship and praise We worship and praise We lift your holy name We rejoice for the King is here The King is here The King is here We worship and praise The King is here The King is here Vamos a proclamar Vamos a proclamar Los cielos abrirán Gloria a Dios Soy el que el Rey está aquí Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Aleluya 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 El Rey está aquí Dios está aquí Tú nos has amado Y nos rendimos Nos seremos igual Tú estás aquí Tú nos seremos igual Tú estás aquí Tú nos has amado Y nos bendimos Y nos bendimos Y nos bendimos Nos seremos igual Tú estás aquí Oh mi Dios Venimos a adorarte Es que toda la gloria Aleluya Aleluya Es tuya Nos seremos igual Tú estás aquí Dios está aquí Dios está aquí Aleluya Aleluya El Rey está aquí Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Aleluya 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 El Rey está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Oh Dios Tú estás aquí Tú estás aquí Señor Oh Dios Tú nos has amado Hoy nuestro antiguo Es que yo no seré igual Porque tú estás aquí mi Dios Hoy yo vine a adorarte Es que la gloria todo es tuya Yo no seré igual Delante de ti mi Dios Tú nos has amado Hoy nos rendimos Nos seremos igual Tú estás aquí Venimos a adorarte Hoy la gloria Nos seremos igual Tú estás aquí Y tú nos has amado Hoy nos rendimos Nos seremos igual Hoy tú estás Tú estás aquí Señor Es que yo vine a adorarte Es que yo vine a adorarte A exaltarte A glorificarte Nos seremos igual Hoy la gloria todo es tuya Hoy la gloria todo es tuya Hoy tú estás aquí Hoy la gloria todo es tuya Hoy tú estás aquí Señor, vinimos a adorarte La gloria es tuya, no seremos igual Estás aquí Dios está aquí Dios está aquí Aleluya Dios está Dios está aquí Aleluya Dios está aquí Aleluya Dios está aquí Aleluya Y tú nos has amado Y nosotros en ti Nos seremos igual Tú estás aquí Venimos a adorarte La gloria es tuya Nos seremos igual Tú estás aquí Y tú nos has amado Hoy Hoy Y nos rendimos Nos seremos igual Hoy tú estás Tú estás aquí Señor Hoy vinimos Dios está adorarte Ahora La gloria es tuya Nos seremos igual Dios está aquí 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 Oh Dios Aleluya El rey está aquí Dios está aquí Dios está aquí Tú nos has amado Aquí Oh, cuántos saben que Él está aquí Él se hace presente en este lugar Oh, Él se mueve, Él se mueve, Él se mueve Él se mueve, oh Señor Tú te mueves en este lugar Yo creo en Ti, yo creo en Ti Señor Oh, yo creo, yo creo en Ti Yo creo en Ti Señor Aquí estás Te vemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Te vemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Tú Aquí estás Aquí estás Te adorando Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso 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 Abres camino Cumples promesas Cumples promesas Luz en tinieblas Luz en tinieblas Así eres Tú Solo Tú Solo Tú Señor Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Primeras Amén Así eres Tú Así eres Tú Asím Así eres Tú Y así eres tú Y así eres tú 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 mi Dios Señor Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás Siempre estás sobrando Siempre estás Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Tú siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Aunque no pueda haber Tú siempre estás, tú siempre estás sobrando Aunque no pueda haber Tú siempre estás, tú siempre estás sobrando Aunque no puede haber, estás sobrando siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no puede haber, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber Aunque no pueda haber Tú siempre estás, tú siempre estás sobrando Milagroso, abres camino, cumples promesas Milagroso, abres camino, cumples promesas Así eres tú ¿Sabes que hoy se marca el día de Pentecostés? Y ese será el lenguaje que hablaban los discípulos Cuando estaban en un cuarto lleno Soy del Espíritu Santo de Dios Hoy tienes que sacudirte Sacúdete, sacúdete, sacúdete Oh, quítate lo que te impide adorar a Dios Quítate lo que te impide aclarar a Dios Quítate lo que te impide exaltar a Dios Sal, sal de tu asiento Sal de tu línea Sal de donde tú estás Porque donde estás te está estancando No te está dejando adorar Sal de donde tú estás Muévete, haz algo Porque delante de la presencia de Dios Nada se puede quedar quieto Delante de la presencia de Dios La tierra tiembla Delante de la presencia de Dios Algo tiene que suceder Comijó su nombre Mirатib Desde la presencia de Dios Sanctado Desde la presencia de Dios ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa la camp Si el Espíritu Santo ha hablado contigo Pasa aquí adelante Si el Espíritu Santo ha hablado contigo Porque te veo, te veo Pasa aquí adelante I see you, I see you, I see you, I see you I see you, I see you Te veo, dice Dios Te veo, dice Dios Y hay personas, no sé si es por vergüenza O por timidez que no quieren pasar Pero déjame decirte que la mujer del flujo de sangre No tenía timidez ni tenía miedo A correr a tocar el manto de Dios Pasa aquí adelante No te lo estoy pidiendo Dios No te lo estoy pidiendo yo No soy yo que te lo estoy pidiendo Porque yo usualmente no hago esto Pasa aquí adelante Yo sé quién eres Y no te voy a coger de la mano Porque no eres niño El Señor sí ha tocado tu corazón El Señor sí ha hablado a tu espíritu Aunque no pueda ver, estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás obrando Siempre estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Tú siempre estás obrando Aunque no pueda ver, aunque yo no pueda ver Aunque no pueda ver, aunque no te pueda escuchar Algo que no te pueda palpar, tú estás obrando Tú estás obrando Tú estás obrando Tú estás obrando Mi Dios, así eres tú Oh Dios, milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Y así eres tú Así eres tú Así eres tú Y así eres tú Y así eres tú Así eres tú Y así eres tú Y así eres tú Aunque no pueda ver, estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Aunque no pueda ver, estás, siempre 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 Siempre está, siempre está sobrando No, 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 no No, no, no Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre estás Siempre estás Aunque no pueda haber Aunque no Siempre estás Siempre estás Siempre estás Tú siempre estás Siempre estás Siempre estás, siempre está sobrando 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 Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre está sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos, ahí donde estás Levanta tus manos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Así eres tú Y 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 así eres tú Padre te damos gracias porque tú estás en este lugar Que cada lágrima sea una semilla en tierra fértil Que cada mano levantada sea un corazón levantado también Padre te damos gracias por las cadenas que rompiste esta mañana Te damos gracias Señor porque la guerra fue ganada esta mañana Yo siento que hay muchos que van a regresar a la casa Y ver que el problema se solucionó Creo que hay muchos que tienen un dolor y que el dolor se fue hoy aquí Porque cuando Dios está aquí Milagros están aquí Aleluya Vamos a darle un aplauso a este grupo de alabanza Pro Dino 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 De recibir adoración Santo 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 Él es Hijo De Dios Amén 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 Dice la palabra de Dios Andando junto al mar de Galilea Jesús Vio a Simón y a Andrés su hermano Simón que fue llamado Pedro Que echaban la red en el mar Porque eran pescadores Y les dijo Jesús Venite en pos de mí Y haré que seáis pescadores de hombres Wow Y dejando luego sus redes Les siguieron Pasando de allí un poco más adelante Vio a Jacobo hijo de Zebedeo Y a Juan su hermano También en ellos en la barca Que remendaban Las redes Y luego lo llamó Y dejando A su padre Zebedeo En la barca Con los Jornaleros Le siguieron Gracias Señor Ayúdanos A seguirte En el nombre de Jesús Amén El Dios de los llamamientos Es el tema para hoy El Dios De los llamamientos Estamos en el mes Seis Del año De levantamiento Si a nuestra vida Se nos fuera a poner un termómetro Para medir Cuanto bajamos Cuanto subimos Cuanto estamos Para medir El tamaño O la libra Que teníamos en enero Si Dios nos pusiera Un termómetro espiritual En este año De levantamiento Y nos puso el termómetro La medida De cómo estaba Nuestro tamaño espiritual En enero Cuando Declaramos el año De Levantamiento Y nos lo pone Hoy en el mes Seis Día nueve Dijeron Mi pregunta es ¿Qué tamaño tenemos? Si teníamos en enero En Dios Seis Cinco Y prometimos Señor este es mi año De levantamiento Por lo menos Que estemos en seis Seis Aunque sea Pero que tal Que estemos En tres Uno Que en vez De levantarnos Vayamos Descreciendo O bajando Pero Dios Es un Dios Tan bueno Que si en enero Estábamos en seis Siete Y ahora Estamos en cuatro Cinco Hemos bajado Él nos mira Con misericordia Para que empecemos De nuevo Porque Él es digno Cada vez que me suena La palabra digno Tú me arrancas Si fuera yo Que empezara a estar En siete Cinco En un año Que declaramos De levantamiento Y a los seis Meses Estoy más Pequeño Yo digo Tú no sirves Tineo Éxate a un lado Pero Dios Es digno Por eso es que es digno Porque no nos rechaza Porque nos da oportunidades Porque llama Una, dos, tres Hasta cinco veces A la misma persona Porque la Biblia dice En el libro de Lucas Que un hombre Que debía ser desechado Porque le robaba A su misma gente Le cobraba Unos intereses Exorbitantes Grandes Veinte veces Más que los bancos Legales Legales Entre comillas Porque una vez Un inconverso Que sacó una canción Que dice Que no sabe Quién es Más ladrón Si aquello Que asaltan Un banco O aquello Que lo fundaron Y señores Esto Aunque parezca Parece raro Es así Si usted ve Los juegos Que hacen los bancos Para sacarle dinero A uno Te dan una tarjeta Vamos a decir De ahorro Y te dicen Que tú puedes sacar Del ATM Seis veces En el mes gratis Y luego De esa tarjeta Ellos quieren Ponerte Automáticamente Lo que tú vas a ganar Una tarjeta Te lo tiran A la tarjeta De ahorro Para que Tengas rápido En el mes Varias veces Y así sacarte Lo que te dieron Lo que te ganaste Entonces Este hombre Aquí Que era como Esos bancos Le gustaba Robarle A su propia gente En los impuestos Y Dios Lo visitó Lo demás Lo repudiaban Pero Jesús Fue a su casa Y comió Con él Y la gente Criticaron Y Jesús Dijo No he sido Llamado A buscar A los salvos Sino a los perdidos Que vengan Al arrepentimiento Porque así Este hombre Ladrón Como lo ven Él también Es hijo De Abraham También es digno De la promesa Hijo de la promesa Tú y yo No somos hijos De la promesa Cuando nuestro nivel Espiritual Está aquí Sino cuando Nuestro nivel Está espiritual Abajo también Eres hijo De la promesa Esté aquí O esté allá Y por eso Se pasa La vida espiritual Baja Y sube El problema Es que cuando Baja Muchas personas No saben Subir Y nos quedamos Abajo Y ahí el diablo Se aprovecha Pero Dios Es un Dios Que cuando Quiere conquistar Terreno Territorio Es un Dios De llamamiento Es un Dios Que te llama Una y dos Veces La oración Más tierna Y profunda Según mi entender De Jesús Que aparece en la Biblia Se encuentra En San Juan 17 Específicamente Capítulo 17 Aunque hay uno Verso anterior Y después Está ahí también Pero el capítulo 17 Donde Él está orando Por lo que Él llamó Para que fueran Conquistadores Del mundo Él dice Padre Ellos Están en el mundo Pero no son Del mundo Yo te pido Que lo santifique En tu verdad Porque tu palabra Es la verdad El trabajo Que le espera Es grande Por tanto Tienen que tener Un proceso De santificación Continua Porque son Conquistadores Y todos Estos Versos Lo traigo A colación Por lo que Dice la palabra Que nosotros Leímos Y esa palabra Dice Viendo Jesús A dos Hombres Que estaban Remendando Las redes Andrés Simón Su hermano Así creo que dice Textualmente El verso Que estaban Cansados Fatigados Acabando de salir De la mar Que esos Dos discípulos Antes Habían sido Discípulos De Juan El Bautista Ahora Jesús Viene A quitarle Los dos discípulos A Juan El Bautista Porque Juan Bautista Estaba en el ocaso De su llamamiento Estaba para bajar Y Jesús Para subir Y entonces Aunque Juan Tenía muchos Discípulos Pero Jesús Vio los discípulos Que eran Dignos De seguir Subiendo Los discípulos Que eran Fieles Y dice Que le dijo Sígame Y yo lo haré Pescadores De hombres Y al instante Ellos dejando Sus redes Le siguieron Déjenme explicar Esto Lo que Jesús Hace es Cambiarlo De oficio Lo de estos Lo de estos Discípulos Y los demás Que siguen Ahí en el capítulo Que fueron cuatro Que llamó Esa parte Ahí Eran Profesionales En la pesca Eran gente Pudiente De dinero En ese tiempo Tener un barco No era cualquiera Para tener un barco Había que ser Una persona De dinero Por lo cual Se entiende Que Los padres De esta gente Eran gente Adinerada Pero que Sus hijos Ellos solamente Eran Fios De la compañía Pero sus hijos Eran los que Estaban en el trabajo De buscar Los peces Para entonces Venderlo Era lo que Mantenían El negocio Y Jesús Lo llama Y le dice Síganme Desde ahora No van a seguir Más en la pesca Los saco De su profesión Los saco De su producción Desde ahora Yo voy a ser El CEO De la compañía Y ustedes Van a trabajar Para mí Porque quiero Que conquisten Territorio Y la Biblia Dice Que al instante Al instante Ellos dejaron Sus redes Y los siguieron Yo no sé Cuántas cosas Pasaron Por la mente De estos Disciplos Que dejaran Sus Entradas Dejaran Su familia Dejaran La provisión Del dinero Que recibían Para seguir A alguien Que lo llamaba Cuando Dios Llama Dios Te marca Y cuando Dios Te marca Te convence Y cuando Dios Te convence Hay otro Que se levanta Para tratar De convencernos Para que hagamos Lo contrario A lo que ya Dios Nos ha convencido Pero Dios Es un Dios De llamamientos La Biblia Está llena De personas Que Dios Llamó Dos veces Tres veces Cuatro veces Moisés Dios lo llama Para que conquiste Territorio Y cuando Dios Lo llama Dios hace señales Y maravilla Y hace señales Con el cuerpo Físico De Moisés Con la vara De Moisés Le enferma Una mano De lepra Y al instante Se la sana Pone un fuego En una zarza Y que la zarza No se consuma Todo siendo Forma de llamamiento Y después Y después de llamarlo Muchas veces Entonces Moisés Dijo Ah envía Por quien Debe Enviar Yo Soy Tartamudo Y Dios le dice Hijo de tu madre Y quien le dio Lo de tu madre Lo pongo yo Y quien le dio La lengua Al tartamudo Quien hizo Al sordo Quien hizo Al que ve Y al que no ve Quien hizo Al mudo No lo hice yo Tú crees que yo No sé que tú Eres tartamudo Tú crees que yo No sé que tú No hablas bien Y déjeme explicarle Algo Rapidito Porque Moisés Era tartamudo Atención a los padres Primariza Y secundiza Y terceriza Porque Moisés Nació En un tiempo Que había una ley De los egipcios De que mataran A todos los niños Baroni Para que no se Multiplicara Esa nación Entonces Su madre Ve que Moisés Nace Y nace hermoso ¿Qué hizo la mamá? Tres meses Que el niño No podía llorar ¿Saben lo que es un niño? Tres meses Sin hacer Eh Porque estaban Rodeándolo Por todas partes Los militares Había un niño Y ella tiene El parto a escondida Luego me imagina Que le pone algo Aquí al niño Y se lo quitaba Cuando el niño Hace así Porque sabía Que quería leche Tenía que estar A las 24 horas De día 30 Porque el niño No podía llorar Porque si lloraba Era descubierto Y al ser descubierto Lo mataban Eso hizo Que Moisés Después Fuera tartamudo Porque desde su niño No se pudo Desarrollar su voz Y Dios dice Yo le hice La lengua al mudo Yo sé Que tú eres tartamudo Yo sé Que tú no hablas bien Pero quien te llamo Soy yo No me importa Que sea tartamudo O que no lo sea Que sea militar O que sea civil Que sea alto O que sea bajito Que hable bien O que no sepa hablar bien Yo soy el Dios De los llamamientos Como le dijo A Jeremías No digas Soy niño Porque donde yo Te envíe Irá y hará Lo que yo quiera Cuanto adoran Ese Dios grande Entonces aquí dice La Biblia Que Dios le cambia De profesión A los discípulos Y lo pone a ser Pescador de hombre Lo intruye Por tres años Haciendo milagro Extraordinario Bueno ustedes saben Los milagros de Jesús Empezando con Resucitar muerto Varios muertos Gente ya que Estaban sepultadas De ahí Dios Se lo levanta Y bueno Los milagros Que hizo Jesús Fue algo Sobrenatural En toda su área Mandar a callar El mar En una tormenta Que se hiciera Grande bonanza Mandar a pasar El viento Que el viento Se calmara Mandar a un demonio Que una persona Tenía más de dos mil Demonios A que los demonios Se fueran Y se fueron al instante Los milagros De Jesús Dominaron La naturaleza Y todo lo que existe Y los discípulos Lo vieron Pero había Una profecía Que decía Heriré al pastor Y las ovejas Serán dispersadas Porque cuando El pastor Es herido El pastor Como que está Sangrando Y los demás Piensan Ahora es sangrando Se va a ocupar De su propia herida Y que será de nosotros Quien nos va a atender Y la Biblia dice Que en el momento Que tomaron A Jesús preso Todos huyeron No quedó Uno El lupo Bueno si quedó Uno Y lo negó Todo Huyeron Y lo dejaron Solo Dos momentos De necesidad En la vida De Jesús Número uno Y ese maní Orando Y los discípulos No lo acompañaron A orar Porque estaban Cargados De sueño Y de tristeza Segundo Cuando lo agarran Y le ponen Las cadenas Y lo azotan No había uno De ellos Todo Huyeron Después de invertir Tres años En persona Supliéndole Todas sus necesidades Sanando Los enfermos De ellos Protegiéndole La familia En todas las áreas De la vida Enseñándole Lo natural Lo sobrenatural Cuando el Señor Necesita Que estén con Él Ellos huyen Y lo dejan Cualquiera dice Que se mueran Todos Ahora que necesito Que estén conmigo Todos Se van Y dice La palabra De Dios Que cuando Jesús muere Ellos cada uno Estaban en sus asuntos No entendieron La profecía Que decía Que Jesús Iba a resucitar Al tercer día Y dice La palabra De Dios Que estando Jesús Cuando Jesús Muere Él resucita Si apareces A ellos Y ellos Bueno Se desapareció Otra vez Que va a hacer Nosotros Y dice La palabra Juan 21 Y Simón Pedro Lider principal Le dijo A los discípulos A sus compañeros A sus apóstoles Yo Me voy A pescar El verso Que leímos Dice Que Jesús Que Jesús Le dijo Sígueme Y yo Te convertiré En pescador De hombre Y luego Dice Simón Aquí Yo me voy A pescar Jesús Me sacó De la pesca Del mar Para ponerme A pescar Hombre Pero ahora Yo he sufrido Mucho Yo he negado Al Señor He pasado Por diferentes Procesos Así que yo Me voy A mi oficio De antes Pero cuando Está en el oficio De antes Dice la Biblia Que aún se quedó Desnudo Y los demás Discípulos Dijeron Oigan estos líderes Líderes De la iglesia Evangélica Emanuel Que son ustedes Y somos nosotros Todos Cuando el líder Principal Dijo Me voy A pescar Lo demás Dijeron Nos vamos Nosotros También contigo Hay muchos De ustedes Que tienen discípulos Que lo observan Y lo miran Usted no tiene Que decir Una palabra Solo tiene Que hacer Cosa Y lo que usted Haga Los demás Harán Si usted Se cansa Ellos se cansan Si usted Reniega Ellos reniegan Si usted Nosotros avanzamos Ellos avanzan Si nosotros Retrocedemos Ellos retroceden Porque como líderes Principales Estamos en el tiempo De afectar Persona De enseñarle A los demás Que no somos Líder de nombre Sino líderes De esfuerzo De ejemplo De trabajo Líderes Del reino De Dios Y dice La palabra Del Señor Que Pedro Líder principal Dijo Me voy A pescar Por eso Tú que eres Líder principal Te va a pescar Nosotros Nos vamos También contigo Se fueron Entraron Una barca No pescaron Nada Jesús Se le aparece Pero se pone La ropa Cuando alguien Dice Mira Ese es el Señor Salieron Hicieron Una pesca Milagrosa 153 Especies De una sola Tirada Después de no sacar Uno La noche Entera Y salen Los discípulos De la playa Salen Del mar Arratran La 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 red Que Jesús Le dijo Tírenla ahí Y el discípulo Amado Le dice Ah Simón Ese es el Señor Pedro Le pone La ropa Salen Cuando salen A la Fuera A la arena Dice La Biblia Y ellos Encontraron Brasa Encendida Que ellos No encendieron Un pez Que ellos No pescaron Y un pan Que ellos No Cosieron Jesús Lo espera En la playa A gente Que lo negaron A gente Que se fueron A gente Que lo dejaron Solo Ahora el mismo Agarra un pez Arregla Un fuego Limpia El pez Se pone A cocinar El pez Agarra Pan El mismo Lo prepara Lo calienta En el fuego Y le dice Ahora traigan Ustedes Lo que acaban De pescar Y junten Lo con Lo mío Y ninguno Se atrevía A preguntarle Tú Quién Eres Sabiendo Que era El Señor Y lo que Me llama La atención Es Que no Lo reprochó No le dijo Pedro Me negaste No le dijo A los demás Se fueron Y me dejaron Si no Que la pregunta Fue Me amas Yo pregunto Un Dios Que nosotros Nos hayamos Descuidado Tanto Que nosotros Hayamos dejado De hacer Nuestra obligación Y nuestro trabajo Que nosotros Nos hayamos Comportado Como no hemos Comportado Y aún así Nos ama Para decirnos Sígueme Dígame Si no es un Dios Digno Piénselo Digno 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 No nos abandona De recibir Adoración Otra vez Aunque le hemos Fallado Aunque le hemos Fallado Nos mira Y no dice Te amo Soy el Dios De los llamamientos Y te vuelvo A llamar De nuevo No porque Tú mereces Que yo te llame Pero yo Me doy El chance De seguir Invirtiendo En ti Hay compañía Que le llaman Compañía De reciclable 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 Recicla De reciclaje Son la compañía Que toma Los plásticos La botella Plástica Cartones Y cuando Una botella Está ya Inservible Se pone Un recipiente La compañía Viene Y la toma Sucia A veces Con gusano Dentro Que nadie La quiere Ni tocar Y la compañía Se la lleva Y la pone En una máquina Y la pone En líquida Otra vez Y hace Una botella De la misma Botella Inservible Se llama Reciclable Cuando algo Ya no funciona Lo meten En una En un lugar Y le dan Vuelta En vuelta Para que vuelva A tener Uso Hay que hacer Algo En dios Hay En dios Hay dos Cosas O cambio O reciclaje Dios recicla A pedro Lo tomó Después De haber Negado El nombre El señor En su propia En su propia Y ahí Jesús Lo mira Y Pedro Sale y llora Amargamente Lo negué Lo negué Lo negué Y después De esa negación Jesús se junta Con Pedro Nuevamente Se junta Con Pedro Nuevamente Y no le dijo Barbarazo Me negaste Te lo dije Que ingrato Eres No Le dijo Dime Si me ama Es lo único Que quiero oír Que me negaste Olvídate de eso Yo sé que me negaste Tres veces Yo sé que lo hiciste Con maldición Solamente Quiero oír Si me ama Ante el primer fallo Nosotros Desechamos Los amigos Desechamos La esposa Desechan Los esposos Desechan Los hermanos Desechan Los hijos Porque me falló Porque yo no sabía Que él me iba a hacer eso Jesús supo Que Pedro Y los demás Le fallaron Que lo negaron Y aún así La pregunta fue Me amas Díganme Si él no es El Dios Del segundo llamamiento Díganme Si él no es Un Dios Que es Digno Digno Piensa en usted Oye otra canción Pienso yo en mí A oír esta canción No he hecho yo cosas Para que Dios me deseche Para que Dios me patee Y me abandone Cuántas veces Dios Esperando lo mejor de mí Le he dado lo peor Pero él como quiera Viene y me dice Te amo Y yo lo que tengo Que decir Señor Tú eres digno Díselo conmigo Génesis por favor Este lugar De Guillermo Turá Una vez más Maravilloso Maravilloso Y poderoso Y rey de gloria Ven y lléres de luz La única razón Por la cual yo estoy aquí de pie Es porque el Dios Que me llamó Una, dos y tres veces Él es digno Yo no tengo salida No tengo donde recurrir Tengo dos opciones Dos opciones Oído Con lo que dice El Espíritu de la iglesia Dos opciones O dejo que Dios me recicle O Dios me cambia O te reciclan O te cambia Y si no te cambia Dios Te cambia el hombre No podemos ser una botella Para que alguien tome agua Sin dejarnos reciclar Porque de lo contrario El agua va a salir contaminada Estamos nosotros En tiempo de conquistar El territorio Estamos nosotros Entrando En un tiempo Que no se puede estar inactivo No se puede estar De brazos cruzados Y así nada más El tiempo de Dios Es ahora Yo estoy seguro Yo estoy más que convencido Que viene un gran avivamiento Y tiene tú y yo Que hacer dos cosas O te permitimos Que Dios sea un canar Donde el agua fluya O nos quitamos Para que otro Ocupe el lugar Y no seamos personas Que estanquemos el agua Para que los demás beban Dijo Cristo El que cree en mí Como río de agua viva Correrán de su interior Y muchos de nosotros Estamos llenos de agua Lleno de agua Lleno de agua Pero de agua estancada Pero Dios Está dispuesto A abrir la compuerta Dios está dispuesto A empezar de nuevo contigo Y a empezar de nuevo Conmigo Dios está dispuesto A hacer el trabajo Que ni tú Ni yo Merecemos Él es el Dios De los llamamientos El de ayer Ya pasó Aún dicen No traigáis a memoria La cosa pasada Es un tiempo Ahora estamos En el mes seis No voy a hacer igual Que en los seis meses anteriores Yo hoy entro En un proceso De reciclamiento En un proceso Que Dios me cambie En un proceso Que Dios me machaque Pero que saque Verdadero vino Porque Él es digno Dígaselo al Señor Por favor Una vez más Eres hijo de Dios Maravilloso Tú eres poderoso Y eres rey de gloria Hoy venguillé en este lugar Amén Dios Le dijo al profeta Profeta Jeremías Y con esto quiero concluir Jeremías Vete a la casa del alfarero El Dios de los llamamientos Y fue Jeremías A casa del alfarero Y se sentó a mirar Como el alfarero Trabajaba haciendo vasos Y dice Y Jeremías Vio Que una vasija Se echó a perder Oído con esto En las manos Del alfarero La vasija No se cayó La vasija No salió De la mano Del alfarero En la misma Mano Del alfarero La vasija Se echó a perder No es que Si nos echamos A perder Nos salimos De la mano De nuestro alfarero Dios Aún en la misma Mano de Dios En la misma iglesia En el mismo cargo En el mismo ministerio Sin salino De Dios Nos echamos A perder Que quiere decir Echarse a perder Que no es de utilidad Aunque esté En la mano De Dios Repito No somos de utilidad Aunque estemos En la mano De Dios Y entonces El profeta Se queda mirando Y dice Dios Jeremías Dile al pueblo Que así Como la vasija En la mano Del alfarero Así soy Vosotros En mi mano Dile al pueblo Que yo tengo Poder Para hacer Otra vasija Como el alfarero Hizo Que ese barro Lo atomó Y hizo otra vasija Como el quiso Dile Que yo tengo Poder Para hacer El reciclaje Y hacer otra vasija Como yo Quiera Y Jeremías Le dio El mensaje Al pueblo Dios Es un Dios De los llamamientos Y de reciclaje Mi pregunta es ¿Qué nosotros queremos? El reciclaje De Dios O el cambio Tú quieres Cambiarte De posición Y decir Señor Yo no quiero Ser reciclado Yo no quiero Hacer el trabajo Señor Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Entonces Bueno Si no quieres Reciclaje Apártate Dios le dijo A Saúl Yo he conseguido Un hombre Conforme a mi corazón Un hombre Que está dispuesto A hacer reciclaje En mi mano Un hombre Que está dispuesto A humillarse Señoras Y señores Hermanos Hermanas Hijo De Dios Amigo Hay una realidad Parpante En este tiempo El Dios De los llamamientos Te quiere llamar Otra vez El Dios De los llamamientos Está dispuesto Está dispuesto A hacer un nuevo Trabajo Contigo Y conmigo O ahora O nunca Aunque no lo miremos Así Esto se está Acabando La cosa no está Para que dure Mucho Pero hay un Dios Que se está Apresurando A hacer su obra De conquista Ahora De conquistar Terreno De conquistar Rhode Island Y eso es A través De ti Y lo va a hacer Porque te va a levantar Porque Él es digno Quiero hacer una pregunta Nada más ¿Cuánto? Hablo con la iglesia Están dispuestos A que El Dios Que tiene la fábrica De reciclaje Te recicle Richard fue el primero De verdad Yo voy a preguntarle Otra vez Porque yo voy a mandar Que si usted Está dispuesto Se ponga de pie Y que Dios Usted le diga A Dios Señor O me recicla O me cambia Porque yo no puedo Seguir así No puedo seguir Haciendo una vasija Así por así Wow El pueblo Está en Dios ¿Sabe que usted Y yo Si quiere Tómala por el espíritu De palabra Empezaremos De nuevo hoy ¿Sabe que es Un nuevo llamamiento? ¿Sabe que algo Si me subo un poco La luz Por favor Quiero ver Quiero ver el pueblo Gracias ¿Sabe que es un Dios Que empieza de nuevo Con nosotros Y que la transformación Que Dios va a empezar A hacer En usted En su vida En su familia ¿Será algo Como nunca antes? Dios es digno Dino 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 De recibir adoración Santo 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 Siga cantando Por favor De Dios Maravilloso Mano Rudy Siga diciendo Lo que le digo Venir en este lugar Maravilloso Y poderoso Y rey de gloria Y venir en este lugar Maravilloso Y poderoso Tú eres rey de gloria Y venir en este lugar Maravilloso Y poderoso Tú eres rey de gloria Otra vez Levanta la mano Y dile Que eres maravilloso Y poderoso Él nos ama Tú eres rey de gloria Venir en este lugar Él nos ama Tú eres digno Dios Y poderoso Y rey de gloria Y venir en este lugar Anoche No sé Doy tanto de la mañana ¿Verdad Honey? Doy tanto de la mañana El Señor me sacó del cuarto Le dije Honey Yo voy a salir Porque necesito Orar Me fui a la sala Ahora va a la tres La cuatro Eso de las cinco Sale el calé del cuarto Dice Papi Pero tú estás bien Digo Sí Es que necesito orar Y el Señor me dijo Voy a reciclar Y me dijo el Señor Toma Rudy Para que haga la oración Por la iglesia completa Anoche En la mañanita Prácticamente esta mañana Porque estuve Desde la Casi hasta las dos De la mañana Hasta como las cinco Y yo oí Esta palabra Que el Señor Trajo Hoy a la iglesia Y dijo Pablo Y yo no fui Reveria La visión Rudy Venga Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios En Dios En Dios no hay casualidad Dios Mire Hace una semana atrás Voy a abrir mi boca ahora Porque yo creo que esto es de Dios Porque Dios Habla Cuando el pastor Comenzó A predicar Y hablaba Del Dios De las oportunidades El Dios Que cuando estamos abajo Es cuando Dios Se especializa Por ser Dios Porque Dios No nos rechaza Ahí es donde El sacrificio Que hizo en la cruz Tiene su verdadero Propósito Porque el se Especializa Y se caracteriza Por ser Dios Por darnos Oportunidad 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 Y oportunidad Y trazo Oportunidad Pero a lo que voy Yo es Yo hablé con mi esposa El sábado pasado Y ella no me deja mentir Y le dije Enough Aquí no más No más No más Nos vamos a levantar Esto es algo profético Hermanos Esto es Esto es Esto es profético Créalo Le dije Nos vamos a levantar Vamos a darle A Dios Lo que es de Dios Hemos dejado De hacer Lo que tenemos Que hacer Hemos luchado Hemos tratado Y nada Funciona Y le dije I give up Me doy Me doy Me doy No más No más Y pastor Esto es de Dios Créame hermanos Que el menos indicado Para estar Para hacer Esta oración Soy yo Soy yo Pero si a Dios Le place Y le dijo A él Que yo la haga La voy a hacer Padre Vengo delante De tu presencia Reconociéndote Señor Que no hay Dios Como tú No hay Dios Como tú Señor No hay Dios De misericordia Como tú No hay Dios No hay nadie Que levante Al que no tiene Ninguna posibilidad Como tú Yo declaro En esta mañana Señor Declaro Tu palabra Que así Como el alfarero Rompe lo que está Haciendo Porque no le gusta Como está Y lo vuelve a hacer De nuevo Señor Así declaro Tu pueblo Que tú harás Con tu pueblo Lo que tú quieres Como tú quieras Señor Solo te pido Dios Que no des Lo que tengamos Que hablar Señor Señor En el momento Que lo tengamos Que hacer Padre Yo te pido Perdón Perdón Por la iglesia Perdón Señor Por la congregación Perdón Por lo que yo No he hecho Señor Pudiéndolo hacer Perdón Señor Como congregación Te lo pido En el nombre Precioso De Jesús Padre Derrama De tu espíritu Fresco Que caiga Sobre nuestra Cabeza Y nos inunde Hasta la planta De nuestros pies Señor Báñanos Con tu espíritu Derrama El fuego Santo De tu espíritu Y quema Todo lo que No te agrade Señor Rompe Toda Cadena Señor De ataduras Padre En el nombre De Jesús Me declaro En tus manos Una flecha Señor Que abre Camino Padre Nos declaramos Lanzas En tus manos Señor Nos declaramos Flechas En tu arco Divino Señor Aleluya Y raba Y raba La cama Oh Señor Derrama De tu espíritu En cada persona Derrama De tu espíritu En cada persona Señor Señor Usa Usa A quien Quieras Usar Señor En el lugar Donde tu Quieras Padre Pon esa Pasión Esa Pasión Señor En nuestros Corazones Yo declaro Señor Que derramas El espíritu De la pasión En cada uno Si el que tiene Que predicar Que predique Porque tiene Esa pasión El que tenga Que barrer Que barra Con pasión El que tenga Que limpiar Que limpie Con pasión El que tenga Que dar una clase Que la dé Con pasión El que tenga Que visitar Que visite Con pasión Aleluya Oh Raba Baba Oh Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Por ser Tan misericordioso Señor Gracias Por ser El Dios De las Oportunidades Señor Gracias Por ser El Dios Perdonador Gracias Te doy En esta Mañana Señor Declaramos Dios Mío Este Momento Un momento Profético Un momento Señor De un nuevo Comenzar De un nuevo Movimiento Señor En el nombre Precioso De Jesús Te doy Muchas gracias Señor Gracias te doy En el nombre De Jesús Maravilloso Maravilloso Y poderoso Rey de gloria Ven y ven y llen a ese lugar Maravilloso Y poderoso Tú eres rey de gloria Ven y ven y llen a ese lugar Maravilloso Tú eres poderoso Hoy rey de gloria Rey de gloria Y ven y llen a ese lugar Y ven y llen a ese lugar Ven y llen a ese lugar Ven y llen a este lugar Esta semana Cuando iba para el entrenamiento En el hospital En Massachusetts Yo le decía Señor ¿Qué va a pasar? Tú has hablado De un avivamiento Tú has dicho Que se van a salvar Miles de personas Y mira como hay tantos Líderes en la iglesia No hay manera Que lo motivemos A trabajar Y el Señor me dijo Soy el Dios de Elía ¿Acaso crees Que eres tú sola? Yo puedo levantar Al caído Yo puedo multiplicar Fuerza todavía Y lo que yo hablé Se va a cumplir Y yo creo Yo creo Yo creo Aleluya Animaos los unos A los otros Esforzaos los unos A los dos Veremos la gloria De Dios Él es un Dios De promesas Él cumple promesas Él cumple promesas Él cumple promesas Aleluya 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 Antes de hacer La última oración Inclinen su rostro Y piensen Y intercedan Por los amigos Amigo y amiga Que está aquí En este día No es una casualidad No es un accidente Que tú estés aquí Es el propósito De Dios Que te encuentre En este lugar Porque Dios Te llama Él te ama Y tiene propósito Contigo Hasta que el ser humano No se encuentra Sirviendo a Dios Y haciendo algo Por su obra Se siente Incompleto Lo que te falta Es recibir a Jesús En tu corazón Y servirle Los años De tu vida Y verás Que tiene sentido El vivir esta vida Si quieres recibir A Jesús Como tu Señor Y tu Salvador Yo quiero que en este momento Tú levantes tu mano Y diga Yo quiero recibirte En mi corazón Yo quiero que tú seas El Señor de mi vida Yo quiero darte El resto de mis días A ti oh Dios Haz lo que tú quieras Conmigo ¿Quién quiere a Jesús En este día? Él te ama Él te ama Él tienes planes Contigo Pero se necesita Coraje Para tomar la decisión Porque esto es Para valientes Que valiente Hay aquí en este día Que diga Yo quiero a Jesús Que hombre Que mujer Que joven Que niño Dice Yo quiero a Jesús Yo quiero a Jesús Yo quiero a Jesús Queremos orar por ti Queremos orar por ti Voy a insistir una vez más Porque sé que el Espíritu Santo Está tratando Con vidas aquí Que le está llamando Y te está diciendo Ven Recibe Me quiero trabajar contigo No te vaya de este lugar Sin recibir a Jesús En tu corazón Un minuto más ¿Quién quiere a Jesús? ¿Quién quiere a Jesús? ¿Quién quiere a Jesús? Jesús te dice Ven a mí El que esté trabajado Estoy cansado Ven a mí Y yo le haré descansar Jesús te ama Él tiene planes Y propósito contigo Un segundo más ¿Quién quiere a Jesús? ¿Quién quiere a Jesús? ¿Quién quiere a Jesús? Él te hará bien Él te hará bien Él te salvó Él te ama Él tiene misericordia ¿Quién quiere a Jesús? Aleluya 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 Quiero decirte Que vaya a tu casa Pensando Y si al terminar Quiere decir Yo quiero a Jesús Todavía al terminar El culto Queremos orar por ti Iglesia Nuevamente Como cada domingo Dios sigue tratando Con nosotros La semana que viene Vamos a tener Mi hermana Débora Que va a traer Una palabra Para la iglesia Porque hoy Entramos de una vez Nos gozamos En que esté acá Pero vamos Mis hermanos Ahora Hacer una oración Yo quiero que paren La música Por favor Vamos a poner En práctica Algo que yo Estoy poniendo En mi vida Últimamente Y es el silencio El silencio Dicen que es El lenguaje De Dios Está quieto Dice el Señor A veces Y así En silencio Usted Medite Y piensa Este mensaje Dios trató Con nosotros Dios Habló Y a veces Estamos llenos De argumentos De excusas De Para no hacer La obra de Dios A todos nos pasa A todos nos desanimamos A todos se nos van Con la fuerza Pero hoy Dios Habló Frente a usted Escuchando Esa oración Levante su mano Y reciba esta palabra En el nombre de Jesús Declaro que el Señor Te bendiga Y te guarde Que el Señor Alce sus rostros Sobre ti Tenga de ti Misericordia Y ponga En ti Su paz Que desde hoy En adelante Nos levantemos Como guerreros Confiando en la fuerza Y la ayuda Del Señor Y en cualquier momento Que quiera Perturbarnos Un espíritu De desánimo Un espíritu De excusas Un espíritu Que quiera Quitar Las fuerzas Esta semana Que use La autoridad De Dios Y use Esta palabra Para seguir Construyendo En el reino Declaro Una semana De victoria Una semana Donde llamas A los que están Desanimados Y le da Palabra de ánimo Una semana Donde levanta Al que está caído Una semana Donde te constituye En un hijo De Dios En una hija De Dios Activo Para seguir Construyendo Y ayudar A otros A seguir Conquistando Almas Para el reino De Dios Te bendigo En el nombre De Jesús Amén Dios se le bendiga Dios le guarde Amén